compa si quiere quedar bien con la jaina compa para llevarse dos botellas de estas y una de estas la jaina tiene que estar como la luna llena compa o escuchen lo que dice este es para la jaina y este es para el vato la jaina tiene que estar como la luna llena compa vámonos ya dijo compa no manchen hasta yo me quedo con el ojo cuadrado ok for this thing will be one eighteen or three so escuchen all right des en cuenta en este si hay amor compa va a quedar bien con la jaina tiene que estar como la luna llena si saben como con el conejito adentro va a quedar ya no digo nada compas que siga creciendo la tigrisas en esta noche imagínate mi hijo llegarle a esa morra con esta tequila hornitos no compa ese conejito va a estar calientito